El amor no duele menos ojos Y entre más amor más celos Y entre más celos más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdía su amor por sonso Por reclamarle a lo tonto Y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras Jodé de mi compañera No me pecan que me corriera Mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío Qué dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dedicó amor Puro ante Dios Puro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Por amor Le lloré como un chiquillo Por amor Le lloré como un chiquillo Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío Qué dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dedicó amor Por amor Puro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Puro ante Dios Ok Opa Julia Ahí queda compadre, solo allá arriba